¿El chocolate sirve para adelgazar? ¿El chocolate sirve para perder peso? Te voy a contar de un estudio alemán del Dr. Johannes Bohannon, director del Instituto Nacional de Dieta y Salud, que encontró que las personas que hacían una dieta baja en carbohidratos, pero además de eso comían una barrita de chocolate al día, perdían más peso más rápido e incluso bajaban el colesterol que los que no lo hacían. Y al final del vídeo te contaré un final inesperado. Mi opinión sobre si realmente el chocolate sirve para perder peso, pero más importante que eso, te contaré algo que te puede servir en tu día a día, a diario. Hola, soy Luis Cueva y en este canal hablamos de problemas digestivos, nutrición y hábitos para tener un peso salario. Empezamos. El delicioso chocolate. Independientemente de que sirva o no para bajar de peso, ¿sabías que a alguna persona le ha salvado la vida? En 1912, el magnate de los chocolates Milton Hershey, de los chocolates Hershey, estuvo a punto de subirse al Titanic, pero a última hora antes de zarpar el barco, decidió quedarse porque tenía que arreglar algunos problemas en su empresa. Y el resto es historia. ¿Qué hicieron en este estudio? Cogieron a un número de participantes y lo que probaron era si solamente haciendo una dieta baja en carbohidratos, si añadiendo un poco de chocolate negro, este chocolate mito, el chocolate amargo, eso podía mejorar los resultados de la pérdida de peso. Lo que hicieron fue a estos participantes hacerles una serie de cuestionarios para descartar que no tuvieran enfermedades importantes como diabetes, trastornos alimentarios o cualquier otra cosa importante. Aparte de los cuestionarios, le hicieron test analítica de sangre todos los días y también los pesaron a diario durante 21 días. Los dividieron en tres grupos. El primer grupo lo que hacían era solamente una dieta baja en carbohidratos. El segundo grupo lo que hacían era la dieta baja en carbohidratos, pero adicionalmente se comían a diario una once y media, unos 42 gramos más o menos, de chocolate negro, este chocolate bitter. Y el tercer grupo era el grupo control, que no hacía nada, ni dieta, ni chocolate, ni nada. Y durante los 21 días los iba pesando, como te digo, pero también le iban haciendo cuestionarios y un cuestionario más amplio al final de los 21 días. Y por supuesto, aparte de los cuestionarios, también analíticas desde sangre para medir varios resultados, varios parámetros que podrían cambiar durante el transcurso de la dieta. El resultado impresionante fue que ambos grupos de tratamiento, los que hicieron la dieta, perdieron peso, más o menos unas 5 libras, 2 kilos y medio. Y el grupo control, el que no hizo dieta, no perdió nada de peso. Hasta aquí, nada sorprendente. Pero aquí viene lo interesante. El grupo que hizo la dieta baja en carbohidratos y adicionalmente comió esta barrita de chocolate negro, perdió peso 10% más rápido en estos 21 días. Y adicionalmente, cuando se hicieron las analíticas y se vieron los resultados, este grupo que añadió la barrita de chocolate, también tenían un perfil de colesterol más bajo, un perfil mejor de colesterol que los que hacían solamente la dieta. Y además, este grupo también tenía un mejor perfil en los cuestionarios de bienestar general, el que comió la barrita de chocolate a diario. Ya te puedes imaginar por qué, ¿no? Una barrita de chocolate a diario sienta muy bien. Sé lo que estás pensando. ¿El chocolate sirve para perder peso? El estudio dio resultados positivos, ¿no? Entonces, ¿deberíamos fiarnos? Ten cuidado. Pasa algo similar con la publicidad y el mensaje subliminal. Por ejemplo, cuando tú ves una publicidad de una bebida, un refresco, que no voy a decir el nombre, pero que todo el mundo lo conoce, y ves imágenes de felicidad, que todo el mundo está feliz ahí con la familia, amigos, o cuando ves a un famoso, un influencer que está usando un perfume y tiene éxito con la chica, o al revés, la chica, ¿no? Y éxito con los chicos. ¿Tú puedes asumir que esos mismos resultados se aplicarán a ti si bebes ese refresco o usas ese perfume? En principio, sabes que no, pero subliminalmente lo piensas, sí, y es algo que va calando en tu subconsciente. Algo similar pasa también con los estudios científicos. Pueden tener su truquito y la mayoría de las personas no lo saben interpretar bien. Por ejemplo, si coges para un estudio médico, un estudio científico, una muestra pequeña de personas y empiezas a medir un montón de variables, un montón de objetivos que quieres conseguir de una muestra tan pequeñita de personas, simplemente por estadística, es muy probable que alguno de esos resultados, alguna de esas variables que estás midiendo, salgan resultados estadísticamente significativos. ¿Y qué es un resultado estadísticamente significativo, Luis? En ciencia, en medicina y en ciencia en general, se dice que un resultado es estadísticamente significativo cuando los resultados de ese estudio que se ha hecho de ese ensayo es muy poco probable que los resultados de esa intervención, ya sea de un tratamiento, una prueba diagnóstica o una dieta, que los resultados positivos que se han visto es muy poco probable que hayan sido simplemente por el azar, por la suerte. Entonces, cuando se consigue eso, se llama que el estudio es estadísticamente significativo. En otro vídeo te hablaré con más detalle de todo esto, en lenguaje más simple, ¿no? De cómo un poco valorar los estudios y lo que es un estudio estadísticamente significativo. Cuando lo tenga listo, te lo dejaré por aquí enlazado. Pues este estudio del que te he estado hablando se hizo solamente con 11 hombres y 5 mujeres. Vamos, incluso un paciente se cayó y no lo terminó el estudio, o sea que ni siquiera llegaron a 16, fueron 15 participantes en el estudio. Y se midieron, se intentaron medir 18 resultados diferentes, entre ellos cuánto se perdía de peso, el perfil del colesterol, las proteínas en sangre, la calidad de bienestar, la calidad del sueño y etcétera. Varias otras variables más. A ver, con lo que te digo es que con este estudio era lo que se buscaba, era una receta para encontrar falsos positivos, para encontrar algunas de esas 18 variables que se estaban midiendo, que alguno saltara a la liebre y diera positivo para poder publicarlo. Pero atento, ahora te voy a contar algunos matices de este estudio. Pero antes, si te está resultando interesante lo que estás viendo, anda, suscríbete, suscríbete aquí a mi canal, que aquí hablamos siempre de problemas digestivos, nutrición y hábitos para tener un peso saludable. Y si le das a la campanita de YouTube, te avisará a menos publique un nuevo video sobre todos estos temas. Primero, el grado de doctorado del doctor Johannes Bohannon, este alemán, el autor del estudio, era de biología molecular de las bacterias. No era un doctor en medicina ni que dedicaba a hacer estudios humanos. Es más, se dedicaba últimamente al periodismo, a redactar artículos, pero no científicamente. Y el Instituto de la Dieta y la Salud no era ningún instituto formal. Vamos, que no existía como institución. Y básicamente fue un sitio web que se creó poquitos meses antes de hacer ese estudio. Y realmente, cuando tú buscabas en Google, no había realmente un histórico, no existía tal Instituto de la Dieta y la Salud. Todo empezó cuando un reportero de televisión llamó por teléfono al doctor Bohannon. Estaban trabajando en producir un documental sobre la falsedad de las dietas. Y querían que el doctor demostrara lo fácil que es transformar la mala ciencia, los estudios de baja calidad, en publicidad y dietas de moda. Y quería hacerlo de verdad. Quería probarlo con un estudio, un estudio real hecho, pero de baja calidad. Tenían el presupuesto, unos cuantos miles de euros. Tenían al doctor con el que habían contactado, aunque era un doctor en biología molecular de las bacterias. Y también tenían a un estadístico que podía manipular un poquito los datos. El problema, que el documental se emitiría en solo dos meses en la cadena de televisión de Francia y Alemania. Tenían solamente dos meses para apañar el estudio. Y cuando buscara la gente en internet, el Instituto de la Dieta y la Salud no encontrarían nada de trazas en Google. Y cuando fuera revisado ese estudio por los periodistas, digo, los revisores que hacen revisiones por pares de los artículos científicos, realmente vieran las características del estudio, es que lo iban a destripar por su calidad. Pero eran optimistas. Publicitaron en Facebook para conseguir reclutar a pacientes, le pagaron 150 euros a cada persona y les dijeron que iban a hacer un estudio sobre las dietas y les dijeron que tendría que ver con un documental, pero no les dieron obviamente más detalles, ¿no? Y les pagaron unos 150 euros a cada uno y reclutaron el grupo de personas. Ellos eran optimistas, el reportero y el doctor. A ver qué pasaba, a ver qué conseguían. Como era un estudio de bajísima calidad, no lo enviaron para que se haga una revisión por pares, que son estas revisiones que te digo que suelen hacer otros investigadores, otros científicos en la misma categoría para ver si ese estudio cumple ciertos estándares. Pues no lo enviaron. Y directamente le pusieron el título al estudio de chocolate con alto contenido de cacao, acelera la pérdida de peso o algo así. Y lo enviaron a 20 revistas médicas. Y a ver qué pasaba, cruzaron los dedos. Y al final les aceptaron en muchas de ellas. Y viendo la categoría de las revistas, decidieron publicarlo en el International Archives of Medicine. Después de que se publicó en la revista científica, inmediatamente llegó a la prensa, lo cogieron muchos titulares y el resto es historia. Este estudio salió en muchos titulares de prensa en 2015. Por ejemplo, aquí tienes el titular que salió en la famosa revista de fitness Shape. Y por ejemplo, aquí también tienes otro titular que salió en la prensa. Como te conté hace un momento, el problema no solamente era el número reducido de pacientes, 15 personas, era que se midieron muchas variables a ver cuál de ellas saltaba a la libre y daba un resultado estadísticamente significativo. Esto es como cuando compras tickets de la lotería. A más tickets que compres, tienes más probabilidades de ganar. Entonces, lo que hicieron fue, al tratar de medir un número alto de variables, tenían muchas más probabilidades de que algún resultado saliera positivo. Podría haber sido que mejorara la presión arterial o que mejorara la calidad de sueño o un sinfín de cosas, porque medían muchas variables. Alguno saldría positivo. Y claro, mientras más midas, mejor. Sin marearte con los números, porque todo esto es un tema estadístico, cuando diseñaron el estudio con tan poca cantidad de participantes y con tantas variables a medir, tenían unas probabilidades de un 60% de que alguno de sus resultados saliera positivo y lo pudiera publicar. Lo siento, pero te he desmontado quizá todo lo que habías pensado de que el chocolate sirve para adelgazar. ¿Creo yo que el chocolate sirve para adelgazar realmente? Mira, la industria de las dietas, la comida procesada, al igual que la de los fármacos, mueve mucho dinero en todo el mundo. Por ejemplo, el negocio del chocolate mueve muchísimo dinero. A día de hoy, 2021, en Estados Unidos solamente se consumen más o menos 45 kilos de chocolate. No es mucho, ¿no? 45 kilos por segundo. Y los americanos creo que no están muy delgados, que digamos, ¿no? A día de hoy, en 2021, yo realmente no he encontrado estudios concienzudos, sobre todo revisiones sistemáticas o metanálisis contundentes que puedan sostener de que el chocolate como suplemento sirve para perder peso. Que sí, tiene muchos otros beneficios, antioxidantes, etc. El cacao, sí, pero para perder peso no hay evidencia contundente. Por eso me cuesta creer que solamente el chocolate sirva para perder peso. Y es más, si lo ves en este estudio, la gente perdía el peso, pero no solamente es que comía el chocolate, hacía una dieta baja en carbohidratos. Pero lo que quería que te dieras cuenta y que te se puede servir en tu día a día es que la información se manipula muy fácilmente y muy rápido. No te puedes fiar de todo lo que se publica en los periódicos o en los medios digitales o incluso en algunas revistas científicas cuando no son de mucha fiabilidad. Y si no sabes interpretar los estudios, que mucha gente obviamente no lo sabe, trata de ir a fuentes de confianza, fuentes fiables, fuentes que tengan cierto grado de autoridad. Ya no estamos en la época de los periódicos de papel. Los periodistas necesitan noticias y rápido. Y sobre todo en esta época digital que las cosas van así, necesitan cosas que vendan, noticias frescas y que vendan. Entonces es muy fácil coger algo llamativo y se publica. Coge mucha repercusión, lo lee muchas personas y si se equivocan, luego lo tiran para abajo, los revisores dicen que eso no vale para nada. Es muy fácil. Se vuelve a publicar un segundo artículo y se retractan, dicen que bueno, sigue esto. Pero ya hubo tracción del primer artículo y este segundo también cogerá tracción depende de qué enfoque le den. Esto es algo que se hace en la prensa ya a diario, día a día, en este mundo digital en el que vivimos. Hay que tener en cuenta varios factores para saber interpretar más o menos bien un estudio. Y muchos de ellos no son tan complicados, sino un poco de sentido común. Por ejemplo, en este estudio salió que los que hacían la dieta baja en carbohidratos y además comían a diario esa barrita de chocolate perdían peso un 10% más rápido. ¿Qué pasa si en lugar de solo 15 participantes hubieran cogido a 10.000 personas y en lugar de medir 18 variables hubieran medido solo una, la pérdida de peso? Y hubieran obtenido los mismos resultados que perdían un 10% más rápido. Eso significaría que los que hicieron solamente la dieta baja en carbohidratos sin el añadido del chocolate perdían peso más o menos unos 2 kilos y medio, los perdían en 21 días. Y los que no añadieron el chocolate perdían ese mismo peso en lugar de 21 días en 19 días, un 10% más rápido. El resultado es estadísticamente significativo, pero ¿es relevante? ¿Es clínicamente importante perder 2 kilos y medio en 21 días versus 19? Mmm, dudoso, ¿no? Claro, y por eso es que hay que tener en cuenta muchos matices y como te das cuenta y te lo he hecho razonar, es mucho de sentido común. En otro vídeo te mostraré cómo interpretar los estudios o ensayos clínicos en términos simples para que no te creas todo lo que se publica por ahí. Y cuando lo tengas listo te lo dejaré enlazado por aquí. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo con cualquier amigo, vecino o a quien creas que le puede servir. Y suscríbete, vamos, suscríbete aquí para que YouTube te avise apenas publico cualquier vídeo sobre nutrición, problemas digestivos y, como no, hábitos para tener un peso saludable. Adiós.